Déjame 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 Tengo celos de aquel pintor maestro que ha podido pintarte toda, toda Pero algún día llegará mi noche buena en que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como birro en la luna recogiendo mi corazón hecho pedazos Y jugaré como birro en la luna recogiendo mi corazón hecho pedazos Yolandita que lindo nombre quien lo ha grabado Quien ha pintado tu rostro, quien pintó todo Tengo celos de aquel pintor maestro que ha podido pintarte toda, toda Pero algún día llegará mi noche buena en que pueda yo estrecharte entre mis brazos Y jugaré como birro en la luna recogiendo mi corazón hecho pedazos Y jugaré como birro en la luna recogiendo mi corazón Hecho pedazos Hecho pedazos Y jugaré como birro en la luna recogiendo mi corazón hecho pedazos